¡Suscríbete al canal! No, estamos hablando de lo mismo. Vos ahora tendrás que quedar acá, tratar de mostrarte lo menos posible, quedarte en el molde, y dejarme a mí que yo voy, lo agarro a almorza y lo traigo para acá para que te cante. Don Enrique, escúchame una cosita. Está decidido, está decidido. Tener el fondo prendido, que yo me voy comunicando con vos en el curso de mis investigaciones. Y vos, gringa, prepárate, porque voy a necesitar un ayudante. Sí, vamos a poner un poco de acción, parece. Y vos te tomás un mate, querido. Ahí está, eso. Don Enrique, sin embargo, te pido por favor que no te metas, Damiana. Pero, Cristian, yo quiero ayudarte. Si Becerra te está jodiendo, yo te puedo averiguar en qué anda. No me conocés. Por eso, Mimo, vos te conozco muy bien. Mirá, vos sos muy peligrosa. Yo estoy volando muy alto y no quiero que vos me pinches el globo. ¿Te queda claro? No, no seas desconfiado. Yo te averiguo en qué anda y nada más. ¿Qué te pensás? Yo también quiero que progreses. Vale. Déjame ayudarte, ¿qué te cuesta? Pero, ¿y entonces qué hago yo acá, Enrique? Ya, vos lo que tenés que hacer es cerrar el pico, agarrarte la boca. Que el viejo cuando te vea va a aflojar, va a alargar todo lo que sabe. Pero vos que me trajiste como un objeto sexual a mí. Pero no, por favor. Ahí está. Hola. ¿Qué haces, Riquito? ¿Viniste a visitarme a mí? Sí, no, aparte te vine a felicitar por lo de la nena. No me ha ido nada. Muy bien. Sí, que lo disfruten con salud a eso. Sí, gracias. Ese es un tipo más caro, Riquito. ¿Este regalito me lo trajiste para mí? No, no, eso no. La conocí recién en estación. O sea, vos que andás con ellos siempre, un tal tití. ¿Lo junás? ¿Que lo quiero ubicar? Sí. ¿Uno gordito? ¿Sabés lo que pasa, Riquito? Yo hace unos días que ando, viste, y le estuve dando y... Por ahí me lo presentaron. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. No te acordás. Escuchame, sí, te tenés que acordar. Uno gordo, mirá. Escuchame, prestame atención. Gordo. ¿Viste la película de Carlito Chaplin? El malo. El malo de la película. Sí. Uno de bigote, uno quedando siempre así. Sí. Feo. Cara de zapallo. No. Carlito. Tenés que largar el chuve, hermano. Este, bueno, nosotros nos tenemos que ir. Buenas tardes, mucho gusto. Acordate, ¿eh? No manejé con resaca, hermano, porque te puedo irlo de palo. Te espero, Paquita. Te espero, nena. Ja, 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 ja. Eh, je, je, je. ¿Qué querían esos dos acá? No sé. Vinieron a preguntar por... Tití, Carlitos, qué sé yo. Además, decime, ¿qué te tengo que dar explicaciones? Me vinieron a visitar a mí. Y esta todavía es mi casa. ¡Vamos! Bueno. Bueno, en los primeros días vamos a hacer un entrenamiento liviano, ¿sí? Luego, cuando se acercan las fechas, lo reforzamos. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Sí? Sí. Mira, Débora, yo quería decirte que si bien sé que sos una piloto que no necesita mucho entrenamiento, yo quiero que en la escudería todas estén en las mismas condiciones. Así que cualquier problema que tengas, me lo comunicas y hablamos, ¿sí? Está todo bien, no te preocupes, Ramiro. Yo me adapto a tu forma de trabajar. Ramiro, por favor, tengo a los empresarios ahí. ¿Ves que quiero empezar la reunión? ¿Qué haces acá, querido? ¿Pero cómo qué hago acá? ¿No ibas a empezar vos la reunión? ¿No ves que estoy hablando con Débora? Pero está todo bien, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para hablar. Ramiro, anda. No es bueno hacer la espera de esta gente. En serio. Está bien, vamos. Vamos, por favor, querido. Chao. Chao. El trabajo es un trabajo. Sí, claro, traselo. Hola, Mariano. Sí, soy Débora Hudson. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Me conseguiste lo que te pedí? Perfecto. Ida a Milán en primera clase. No, no, escuchame bien. Nadie sabe que me voy del país y nadie tiene que enterarse. ¿Ok? Mirá, Luis, yo sé que vos la querés mucho, Anabela. Y que la querés bien. Y sos la única persona que ahora podés salvarla. Ah, dejáte de... ¿Salvarla de qué? De mi hermano. ¿La viste últimamente cómo está? No, no la vi. Bueno, parece la Cenicienta. La trata como si fuese la peor esclava de este universo. Ok. O sea, yo soy el príncipe que está con el zapatito buscando a Carola. Ese es un boludo. No me entendés. Bueno, no seas maleducada. Yo no te estoy diciendo algo. No, entendeme. Ella está muy mal. La hace sentir como si fuese la peor basura. Y todo eso lo hace porque le va a dar el apellido a su hijo. Mirá, Luis, yo sé que sos la única persona que puede ayudarla en este momento. Ella te quiere mucho. Allá, vamos a... ¿Puedes avisarle a Ramiro Puente que vengo a cancelar unos documentos? Mi nombre es Carlos Casino. Muchachos, ¿me dejan solo, por favor? No, 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 por favor. Como verán en esta escudería hay respeto. No como la de Santiago Bezarra. ¿Les puedo servir algo? Yo vengo a hablar con el dueño del circo, no con el mono. Papá, por favor, ¿por qué ofendés, viejo? ¿Hasta cuándo te vas a juntar con gente perdedora como Santiago Bezarra? Yo me junto con gente honesta. ¿Pero qué te voy a venir a decir a vos si vos sos capaz de vender a tu familia por un traje nuevo? Un celular y un buen sueldo, viejo. Papá, vos no podés pasar toda tu vida en ese estacer de cuarta. Pero papá, yo voy a ganar mucha guita, de verdad, te digo. ¿Cómo le vas a hablar así a tu padre? Escuchame una cosa, Enrique. Pero la puta. Escuchame una cosa, Enrique. Yo tengo un negocio por forcerte. ¿Qué estás pensando? Tengo un negocio por forcerte. Mira, esta empresa está buscando a los mejores mecánicos de Buenos Aires. Vos sos un buen mecánico, Enrique. Yo a tu viejo no lo abandono. No importa, Enrique, vos tenés que venir conmigo. Vos sos un tipo muy inteligente. Vos estás para volar muy alto, Enrique. ¿Me entendés? ¿Sabés quién está para volar alto? Decime que lo contrario. No, pará, pará, pará. Otro traje, ¿no? Perdón. Perdón, pero... Permiso, ¿eh? Ay, sí, sí, vos sos Santiago Becerra. Sí. Para mí siempre fuiste mejor. Te sigo hace años. Ah, mira vos. Debes ser la última admiradora que me queda. No, no, nada que ver. ¿Ah, no? No, toda mi familia te admira. Bueno, yo soy una fan incondicional tuya. En serio, mira. Acá justamente tengo una foto. Mira. A ver. Y desde que me enteré de lo que te hicieron esos desgraciados, yo rezo todas las noches por vos. Bueno, después de saber que hay mucha gente que reza por verme acabado, me alega escucharte hablar así. ¿Una foto? Sí. Me da un poco de vergüenza decirte esto, pero... ¿Vendrías a tomar un café conmigo? No, 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 no. Olvídate lo que te dije. Es una locura. Seguramente estás muy ocupado. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Damiana. Damiana. ¿Qué te parece si yo te invito a tomar un café? ¿De verdad? Vale, vamos. No, Enrique, no puedo estar contento. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Me imagino. Pero ahora la tiene clara que no hay que joder con nosotros, menos con el viejo. A los chicos hay que enseñar así a veces, ¿viste? ¿La camioneta dónde está? ¡Para un cachito! Ese es Titi. ¿Y quién es Titi? Vení, vení, vení. ¿Pero qué pasa, Enrique? Enrique. Pará. ¿Qué pasa, Enrique? ¿Qué pasa? Enrique, que es Titi. Vení, vamos a buscarlo. Pará, pará, Enrique, pará. Sí. Pará. Acordate que este es el coche del comisario. No se lo podemos entregar hecho una chatarra. No me hiciste acordar. Pero claro, viejo. A veces terminamos en cana todavía. Manejá con cuidado. A parte fuerte. Ten cuidado en eso tu alma. ¡Para! ¡Para! Enrique, te lo pido, por favor. ¿A dónde va? Dejá lo que se vaya. ¿Qué pasa, Enrique? No me déjá más. ¡Para! 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 Enrique, 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 Enrique! Aquí no va a llegar a pasar nada. ¿De dónde tenemos que hablar? ¿Capiche o Capiche? ¡Para! ¡Para!